Tema mis amigos Vamos a despedir el set musical de Famoso Gracias a toda la banda que nos acompaña Para mis famosos Los malditos huevones de la 20 Vamos a ganar el éxito Famoso J.J.J.TV De la 20 Y todos mis huevones de los chocos Así Dices Échale sabor Escucha Así No puedo olvidarte De cosas Y solo Dejaré el recuerdo De tu amor Vamos a agarrar pareja Enamorados Vamos a bailar No puedo olvidarte Dices Escucha Para los huichos Ojo famoso Para el bofo Yo, Banchelo Y el famoso Chicha El perico El famoso Chori Y te llevan a que falto contigo ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué? Pero qué sabor? Cumbia 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 Para los chabajos Tres Así El cumbia Vuelva a mirarte ¿Cómo dices? Cumbia Escúchala El más poderoso Dejaré el recuerdo Porque uno, dos y tres, los chabajos, tres Es que bajan otra vez Lo dice el nicho chino, chini, charal, vincencita Pelanza, pillo Su pequeñita, Teresita Toda la banda que faltó siempre Con el más perro Así El sonido para caibos Que nos acompaña Hasta aquí Échales abrazos Cumbia Escúchala Tema para producciones más Que lo saludo de mi vieja Así Escúchala Cumbia Niños de la calle San Josecito El Perico Grillo Trucha Teddy Feky Teddy Gato Caballito El Pitufo Topi Bessia Chefe de corazón Con quien Dice Todo huecocito Puebla Ya nos pertenece Satanito Shami Miluco Jaramis Intelebles Intelebles De Sasa Sasa Dice Ahora el Inuti Jepo Chiqui Guapa Junior Poderoso Para el Piedras El Luisito Poderoso TTT Para el Nex Kelly Bigotes El Pantera Psycho Jepra Para el Tusa Siempre con quien Sabresos Sabresos No estábamos muertos Andábamos de parranda Conquistando pueblos Y una noción La mejor organización Hoy atentamente lo dice Para el Colas Para el Cerro Para el Pollo Contigo De que guapa Para el Bebo No puedo Ese Quique Para el Boles El Sonris Para el Tuso El Machete Todos los que faltaron Munguiel 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 Que yo en esta noche Estuñar al Papa De esas Pero de esas No Así Que yo no salimos Los borrachos chavajos De la frontera De ellas malditos Te disteco Guttis Munguiel Munguiel Toda la vida contigo Munguiel 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 Huesos 13 Ayer nos vemos En su aniversario Todos los Huesos Huesos Ayer libre Estás de Abril Y ese Dani Los quiteros De acajete Dile Papel Así Ya se va Cuervos, pugas, pompín, bombón, gusano Pirruri El tomate gordo Pocho, chalabé Toda la mano al antaño Contigo Ya se va Mis marquitos de trepetzala Hijos de mario con famoso El famoso Charly La hija de corazón Fabián Ya se va Gente, primas, canales y corregir Niños Forever Juntos Auténticos, originales, brujo, gato Para el logo Vamos, fresa, tapón, Vicky, Lucas El Big Show Para Bomba, Kilo Camacho, Juan El famoso Messi de corazón Raza y López Así Para el barrio alto El famoso Max Sus dos amores Yasmín Guadalupe Lo dice el famoso Max Con mucho, mucho amor Amor, amor Te amo El amor más poderoso Y que Charly Mix Humberto Flores Sonido encantador Y sonidos famosos Bueno, mis amigos Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV